En el municipio de Curitizu, mandatario local, documento en mano explicó las estadísticas que se manejan con informaciones suministradas por Comisaría de Familia e Inspección Municipal de Policía. En el informe se destaca en primer lugar el caso de la violencia intrafamiliar, 20 casos. Este informe que viene de la Comisaría de Familia, donde el año anterior, en el 2012, hubo 10 casos de violencia intrafamiliar. Y a lo que vamos, este es un informe del 6 de junio de este año, y a lo que vamos de este año, hay 20 casos de violencia intrafamiliar en nuestro municipio. Eso quiere decir, diría yo, que me parece que es el parámetro más sencillo para medir, más sencillo para medir el caso de la violencia intrafamiliar, que estamos en grandes dificultades al interior de nuestra familia y que eso se ha replicado también al interior de nuestras diferentes comunidades. Sobre las estadísticas de lesiones personales, reportadas son sobresalientes, dice el Ejecutivo. El año anterior esto fueron de 5 lesiones personales y en lo que va del año, en lo que llega a la inspección de policía, en lo que va del año vamos en 17. Apenas en medio año, entonces esto, pues me parece a mí que eso es una cifra bastante alta. Frente al caso de homicidios, el burgomaestre también manifiesta preocupación. En los últimos 5 años en el municipio de Curití han habido 6 homicidios, de los cuales 4 han sido en los últimos 17 meses. O sea, eso es preocupante. Y nosotros como responsables no solamente del ente territorial en cuanto refiere a la obra pública, a la inversión y a todo lo demás, también tenemos que serlo como facilitadores de la sana convivencia. A la vez el Ejecutivo advierte que la medida de prohibición de la venta de licor en su decreto están especificados los horarios y días, en lo rural, de lunes a domingo hasta las 6 de la tarde, y en lo urbano hasta las 9 de la noche.